La aviación civil en la República Dominicana, hoy más que nunca, tiene una importancia y una relevancia que debemos observar. Antes de asumir esta responsabilidad y básicamente antes de participar como servidor público a partir del año 2020, mi función básicamente estuvo en el sector privado por más de 25 años, dedicado fundamentalmente y ya en los últimos años a la logística internacional del servicio al cliente. Mi carrera base, ingeniero en sistemas y cómputos, con especialidad en ingeniería del software, administración de empresas, que fue una segunda maestría que hice. Y antes de hacer una tercera en logística, me dediqué a cumplir un sueño que tenía de niño de ser piloto aviador. Solo basta con mirar las cifras del Banco Central de la República Dominicana y notarás que su mayor fuente de ingresos viene dada fundamentalmente por el visitante. Tomando en cuenta que un visitante en la República Dominicana, en un 98%, lo hace a través de transporte aéreo, tendrías que pensar que la aviación civil hoy tiene esa importancia capital para nosotros, con la presencia especialmente de turismo, que hace vida en la República Dominicana y que nosotros garantizamos que todas esas operaciones fluyan de la manera más segura y confiable y que podamos garantizar con todos los estándares internacionales que cumplimos para que nosotros podamos tener una aviación civil adecuada y se pueda visitar la República Dominicana sin mayores contratiempos. Somos un gran atractivo, no solamente en la región, sino en todas partes del mundo y eso hace que la aviación civil tenga esa importancia capital hoy. A inicio de los años 2020 tuvimos un país encerrado, el mundo encerrado, y en la gestión del presidente Luis Abinader, tan pronto asumió en agosto de ese año, el año 2020, inició un proceso de reapertura con los mayores niveles de seguridad, garantizando la salud, tanto de los dominicanos como de quienes ya nos preparamos para recibir como visitantes. Fue todo un éxito, pudimos reabrir el país, vinieron nuevamente los visitantes a la República Dominicana y hoy tenemos un nivel de operaciones no solamente igual, sino que hemos superado los años prepandemia. Ya hoy se estima que podríamos recibir unos 11 millones y medio de visitantes, que el reto que tenemos es garantizar que existan las condiciones para que pueda, no solamente mantenerse este flujo de visitantes, sino que podamos aumentar ese flujo de visitantes. Recientemente hemos firmado el acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos de Norteamérica, pero también hemos superado las evaluaciones que hizo la FAA, que nos garantiza la categoría 1, o sea, que las aeronaves con matrículas dominicanas pueden entrar a territorio norteamericano y hacer uso de sus instalaciones. Y eso nos convierte a nosotros en un país que, aunque en términos de infraestructura, que como es natural, vamos a tener ese desafío como nación, pero sí en condiciones de igualdad según los criterios de esos acuerdos, para que nosotros podamos competir adecuadamente. La tecnología juega un papel relevante. Se trata de vidas, de la seguridad operacional aérea, y la tecnología nos colabora para que, además del sentido del humano y la preparación que conlleva pilotar una aeronave, la asistencia de los avances tecnológicos, sin duda, es una garantía para que podamos tener una aviación segura. Y una de las apuestas que hacemos en esta gestión es mejorar las condiciones y la infraestructura y tecnología que se aplican desde los aeropuertos de la República Dominicana para que podamos tener y garantizar esa seguridad que es tan requerida en la aviación. Existe una organización internacional de la aviación civil de la que nosotros somos como país-estado miembro. Eso nos coloca en las discusiones a nivel mundial en todo lo vinculado con la seguridad, regulaciones, reglamentaciones alrededor de la aviación. Y nos da esa participación adecuada, dado los requerimientos, las exigencias que conlleva esta que es una de las actividades más seguras del mundo. Y nosotros como Estado miembro, además de todo, lo hacemos con una participación primaria en la región y eso colabora, ayuda, permite que nosotros podamos estar en esos escenarios en donde se discuten y se deciden todas las regulaciones y las normas alrededor de la aviación internacional. La República Dominicana, sin duda, en ese sentido, está muy bien posicionada y estamos apostando a llevar a la aviación civil a un siguiente nivel en el que nos encontramos en este momento y colocarnos a la altura de la situación dado el momento en que estamos viviendo como aviación a nivel mundial. La República Dominicana, por su posición geográfica y su socio comercial más cercano y más importante que es los Estados Unidos de Norteamérica, nos ubica en unas condiciones en las que nuestra participación e influencia es muy relevante. Nosotros somos un perfecto lugar desde el que se puede hacer hub a todos los niveles, no solamente para la aviación, sino en términos marítimos también. Y eso nos ayuda y nos permite a nosotros, con una buena estrategia país, a lograr que se desarrolle la aviación de la mejor manera posible. Yo pienso que en los próximos años, dado estos acuerdos de cielos abiertos y mantener la categoría 1 con los Estados Unidos y que podamos acceder a ese mercado, y alineado también con la cantidad de aeropuertos que estamos desarrollando a nivel internacional y el flujo que tenemos de visitantes, nos coloca a nosotros en una importante situación a nivel de la región. La República Dominicana hoy vive un gran momento. Le insisto en llevar la aviación civil al siguiente nivel para que nosotros podamos estar a la altura de la región y del mundo y que nosotros podamos ser sin ninguna dificultad, sin temor, visitados por todos los que deseen venir a la República Dominicana.